Azúcar, flores y muchos colores. Estos fueron los ingredientes elegidos para crear a la niñita perfecta. Pero el profesor Utonio agregó accidentalmente otro ingrediente a la fórmula. La sustancia X. Y así nacieron las chicas superpoderosas. Contra el crimen, combatir. Salvar al mundo antes de dormir. Vamos contra el mal, en la lucha hay que brillar. Todos las chicas superpoderosas. Todo derrumbar, a triunfar y no renunciar. Todos las chicas superpoderosas. Vuelan listas para la acción, superhermanas con amor. Derrotando a la maldad, con diversión y amistad. Esta energía genial, es algo familiar. La líder que nos guiará. ¡Burbuja! Feliz, siempre la verás. ¡Bellosa! Fuerte y lista es lucha sin tener. Azúcar, flores y muchos colores. Vamos contra el mal, en la lucha hay que brillar. Somos las chicas superpoderosas. Todo derrumbar, a triunfar y no renunciar. Vamos las chicas superpoderosas. Un día baile y osito sal y luego monstruos llegarán. Con amigos a disfrutar. Luego al mundo hay que salvar. Mano a mano y energía. Puños arriba, fuego y vida. Vamos contra el mal, en la lucha hay que brillar. ¡Guelpe soy! ¡Aquí estoy! ¡Atención! ¡Linda soy! Todo derrumbar, a triunfar y no renunciar. Somos las chicas superpoderosas. ¡Sí! Azúcar, flores y muchos colores. Estos fueron los ingredientes elegidos para crear a la niñita perfecta. Pero el profesor Utonio agregó accidentalmente otro ingrediente a la fórmula. La sustancia X. Y así nacieron las chicas superpoderosas. ¡Sí! Contra el crimen, combatir. Salvar al mundo antes de dormir. Vamos contra el mal, en la lucha hay que brillar. Somos las chicas superpoderosas. Todo derrumbar, a triunfar y no renunciar. Somos las chicas superpoderosas. Vuelan listas para la acción. Superhermanas con amor. ¡Van! Derrotando a la maldad. ¡Va! Con diversión y amistad. Esta energía genial, es algo familiar. ¡Bombón! La líder que nos guiará. ¡Burbunca! Feliz, siempre la verá. ¡Veiciosa! Puerta y lista es, luchas sin tener. ¡Azúcar, flores y muchos colores! Vamos contra el mal, en la lucha hay que brillar. Somos las chicas superpoderosas. Todo derrumbar, a triunfar y no renunciar. Somos las chicas superpoderosas. ¡Ah, sí! Un día baile y ositos hay. ¡Y luego monstruos llegarán! ¡Van! Con amigos a disfrutar. Luego al mundo hay que salvar. ¡Mano a mano y energía! ¡Puños arriba, fuego y vida! ¡Vamos contra el mal, en la lucha hay que brillar! ¡Vuelve soy! ¡Aquí estoy! ¡Atención! ¡Linda soy! Todo derrumbar, a triunfar y no renunciar. Somos las chicas superpoderosas. ¡Oh, sí! ¡Atención! Azúcar, flores y muchos colores. Estos fueron los ingredientes elegidos para crear a la niñita perfecta. Pero el profesor Utonio agregó accidentalmente otro ingrediente a la fórmula. La sustancia X. Y así nacieron las chicas superpoderosas. ¡Oh, sí! Contra el crimen, combatir. ¡Oh, oh! Salvar al mundo antes de dormir. ¡Vamos contra el mal, en la lucha hay que brillar! ¡Somos las chicas superpoderosas! Todo derrumbar, a triunfar y no renunciar. ¡Somos las chicas superpoderosas! Vuelan listas para la acción. Superhermanas con amor. ¡Van! Derrotando a la maldad. ¡Oh! Con diversión y amistad. ¡Ah! ¡Van! 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 Gracias por ver el video.